Mi historia es ahora sí que un tantito complicada. El nombre que me pusieron, papá y mamá, es Marta Lucía Garzón Sarasti. Nací en Cali, Colombia. El nombre que elegí tener yo desde los cinco años es Lucy Garzón. ¿Cómo fue que llegaste a México? Ah, es una historia linda. Ya, llegué a México a través de un encuentro que hice en Ambato, Ecuador. Yo en aquella época pertenecía al grupo de danza folclórica del Instituto Popular de Cultura de Cali, Colombia. Ahí nos encontramos con un grupo que pues existe todavía registros, el Iyol Masehuayotl, los que llevan la danza en el corazón. Y ahí nos encontramos los dos grupos, el del Instituto Popular de Cultura y este representante que iba a ese encuentro. Estoy hablando de los años 70, creo que era entre 69 y 70. Ahí en Ambato, Ecuador, conocí a José Luis Pérez Suárez, que más adelante se convertiría en mi pareja, en mi compañero de vida durante 42 años y que fuimos los padres del grupo Estampas Coloniales. De esa manera llego a México, primero porque venía a un encuentro de danza folclórica y pues seguimos tratándonos nosotros acá. Hubo algo muy especial, el muy pillo dijo, ya que estás aquí, afectemos papeles y nos vamos a casar. Entonces yo tengo un matrimonio mucho antes porque su padre en el pueblo donde, porque es mexicano, de origen mexicano, oaxaqueño, y su padre había sido presidente municipal muchas oportunidades y él ganó esa propuesta para que yo me casara con él y tenerme capturada. ¿Y tú aceptaste? Yo lo acepté. Mis padres pues se quedaron asombrados de lo que había hecho, más iniciaron a establecer ese contacto con él. Ha habido mucho respeto por parte de mis padres hacia mis decisiones. No era una mujer tan joven cuando lo conocí, 25 años. Estando en el mundo de la cultura y la danza, pues no era algo nuevo viajar, pero ¿qué implicaba para ti ya vivir en otro país? Implicaba para mí liberarme de una serie de situaciones que tenía y que encontré el momento oportuno para liberarme y para llegar a ser patria fuera de. Entonces elegí quedarme en México. ¿Llegas a México y qué te parecía México? Bueno, en primer lugar, el impacto fuerte de... Estoy cumpliendo, o cumplí el 30 de agosto, 50 años de haber llegado. Y entonces me conecté totalmente a esas 11 de la noche o 11 y media que yo llegué y vi todo eso tan hermoso, esas luces. Era algo impresionante y al mismo tiempo tenía miedo, tenía mucho miedo, porque era un universo demasiado grande para mí. Cuando ya estoy, que vengo totalmente y aterrizo, me doy cuenta de que toda la tierra, yo sentía que se movía, ya, se movía, se movía totalmente el piso y me sentía acariciada en mis pies por esa recepción, que solamente la siento cuando voy al Zócalo y me quedo ahí paradita. Siento que todo se mueve, que esa madre tierra me quiere abrazar totalmente. Mucha gente me preguntó, ¿y tú planteaste irte en algún momento a otro país? No, México me estaba esperando. Y más en las condiciones en que yo salí de Colombia. O sea, ¿no estabas segura en Colombia? No, no había ninguna seguridad. Creo que ya, ya puedo hablar ahorita en este momento. Si yo me hubiese quedado en Colombia, no estaría dando esta entrevista. La misión la estoy cumpliendo. Llegué aquí para terminar de cumplir con esta misión. La violencia en aquellos entonces en Colombia, pues, era un tema delicado. Entonces, me imagino que tu situación... Y más, una niña o una joven que había estado relacionada con el modelaje, con tantas cosas en las cuales, pues, tenía posibilidades de llegar a ciertas poblaciones. Hice un trabajo muy fuerte con gente negra, particularmente con los niños. Trabajé en escuelas apoyando al crecimiento también de los niños. Fui maestra de escuela, quise hacerlo. Inicié muy joven a trabajar ahí. Trabajé con gente de la calle, marginada totalmente. Mujeres, prostitutas, en fin. Fue un trabajo muy fuerte que realicé, estaba realizando. Y lógico que, como maestra que era en aquella época, corría mucho peligro. Y estudiando antropología, seguramente pudiste entendernos más como mexicanos. Totalmente. Por ejemplo, a mí me da mucha risa cuando yo, dentro de mi situación, de mi cultura colombiana, y por parte de madre, yo llegaba y decía, pero ¿por qué van a colocar este tipo de situaciones en los altares de muertos? Si esto no puede ser. Entonces, uno de mis maestros en antropología me dijo, es que eso no lo define usted. Usted no lo define con su pensamiento. ¿Cuál es su teoría? ¿Usted en base a qué? ¿O basado en qué? ¿Usted se atreve a hacer esta? Tiene que repetir el semestre. Y repetí el semestre con humildad. Entonces, mi maestro me llama y me dice, lo hice para que usted termine con la soberbia que trae de ser colombiana. ¿Y sirvió? Me sirvió. Entonces, empiezas tú a trabajar esta parte antropológica y de gestión de talento humano. ¿Y cómo es que surge la idea de estampas colombianas? Bueno, la idea de estampas colombianas es algo precisamente de una carencia mía. Yo iniciaba a darme cuenta de que tenía que ir a los lugares donde llegaba gente colombiana a escuchar. Y que mi ingreso, en aquella época, no había una congruencia, digámoslo, del planteamiento del mexicano para abordar al colombiano. Éramos señaladas y señalados. O sea, en aquel entonces, digamos que, vamos a hablar de mediados de los 70s, los 80s, cuando tú platicabas con un mexicano y les decías, soy de Colombia, ¿qué pensaban? En primer lugar, tuve que cambiar a los tres meses de haber llegado a trabajar con las universidades, cambiar mi forma de expresarme, porque no era bien aceptado. Y en el medio de la danza, tampoco. Tuve que irme adaptando y saber qué podía, poquito a poco, hacer llegar para que comprendieran, y no digo entendieran, sino comprendieran que somos dos culturas hermanas. Y que no venía a conquistar a México. No, al contrario, venía a que me admitieran. Yo quiero decirte que he sido una persona tan... Bueno, inteligencia es la capacidad de adaptación que una persona tiene. He aprendido a ser muy adaptable. La capacidad es de adaptarse, se llama inteligencia. Apliqué mi inteligencia emocional. No estoy en Colombia. Puedo aprender a comer otras cosas y a nutrirme del pensamiento de otro. Y hoy en día, pues yo digo siempre, soy orgullosamente mexicana nacida en Colombia. Y hablando de eso, no sé si lo podemos mencionar en este momento, alguna vez me platicaste de estos trabajos que hiciste mientras estudiabas antropología, que te fuiste a ciertas comunidades y entonces te tocaba comer muy poquito y te tocó comer esto a la leña, como vivían en esas comunidades. Cuando hice mi tesis de antropología, se llama Menarquia, Menopausia y Proceso de Prolectarización. Entonces, lo hice en Yalcoba, en Yucatán, pues. Entonces, ahí yo me levantaba a las 4 de la mañana para que no nos diera el rayo del sol y recorríamos el SACVEC, porque fui con otra compañerita antropóloga para hacer este trabajo. Y nos tocó, ellas nos enseñaron a tortear. Yo aprendí a hacer en esa población... Tortillas. Tortillas, sí. Yo como muchos vegetales, la chaya nos tocó comerla. Por ejemplo, comer carne, pues no, solamente cuando había fiestas y se mataba, bueno, mucho huevito, gallinita y todo ese tipo de cosas. Me tocó adaptarme totalmente a la población. Para mí fue el paladar, me enorgullezco de haber tomado otras cosas que cuando era el festejo de la cruz, que meten en el piso absolutamente todos los alimentos y que se quedan en la noche. Bueno, para mí todo eso es fantástico. Ojo, entiendo muy fácilmente, pero pasarlo a comprender ya es un análisis profundo. Es un análisis más profundo, ¿ok? Sí, respetar, por ejemplo, a mí me pareció impresionante como ellos... Bueno, hay dos cosas que me han llevado también a investigar en este trabajo la situación de la sexualidad, tanto en Oaxaca como en este lugar donde hice el trabajo antropológico de mi tesis. Las niñas a los ocho años se convierten en aprendices de ama de casa, ¿ok? Entonces, todas las mujeres que pasan, por ejemplo, de una cierta edad o que pasaban de una cierta edad, yo creo que ya ahorita ha cambiado un poco todo y que no tenían hijos, eran colocadas a un lado totalmente distinto. Porque hay la situación de comprender que quién los sostiene a ellos, las manos de esos hijos que ellos tienen para que trabajen. Entonces, a mí me tocó esa parte, comprenderla sin hacer un juicio. O también comprender que los jóvenes no se juntan con las chicas para tener relaciones sexuales, sino hasta un cierto tiempo y que tienen esta oportunidad de tener relaciones sexuales con hombres para no embarazar a las niñas. Entonces, eso a mí me llevó a entender la sexualidad de otra manera. Ellos solamente hacían sus hipiles para vestirse. Entonces, cuando nosotras dos ingresamos, Mara Elvive Río Gómez, en Paz Descanse también, igual que mi compañero, Josué Luis Pérez Suárez, nosotras iniciamos a decirles, pero si pueden hacer shorts, si pueden hacer batitas de tales características, si ustedes pueden hacer manteles. Y eso nos tenemos asignado, tanto mi compañera de trabajo como yo, que ellas iniciaron a vender todo ese producto y conseguimos máquinas de coser para que ellas iniciaran a hacer su producto, no solamente bordado, sino que ya se pudiera comercializar. O sea que les ayudaron, con tu compañera, les ayudaron a comercializar ese trabajo y amplificarlo. Claro, sin romper la esencia. Con los años que llevas viviendo en México, ¿el mexicano siempre ha sido tan nacionalista? Esto es un efecto dominó. Si uno cambia, las demás personas cambian. Si yo cambio la forma de percibir, después de vivir con un compañero durante 42 años, yo pude ir entendiendo que precisamente predicaba algo. Si yo estoy aquí y ahora requiero vivir aquí y ahora con mis emociones y sentimientos y pensamientos y al mismo tiempo transmitirlo a las otras personas. Llegar a Monterrey y entonces encontrar a los jóvenes de la calle que vienen. La puedo tocar, claro. Puedo bailar con usted, claro. Entonces, en medida de que entregas esa parte amorosa con el otro y que se da cuenta la otra persona de que no estás compitiendo con ella, que al contrario, es un encuentro de crecimiento. O sea que tú dirías que el mexicano, con todo y que es nacionalista, cuando la gente viene con disposición, son desde siempre muy abiertos a esta adopción, por llamarlo de alguna manera. Sí, y lo he recalcado con la gente joven que llega. Y entonces, es que la comida... A ver, cariño, si vienes a criticar y no a aprender, ¿por qué no te regresas a tu paraíso? Me dicen que soy demasiado sarcástica. No, es la inteligencia emocional que uno tiene que predicarle a la gente que, a ver, estás aquí, ¿por qué estás? O sea, no vengas a México a quererlo cambiar, ¿ok? ¿Por qué no cambias la estructura tuya para poder adaptarte a lo que te está tocando vivir? Sí, claro. O sea, la inteligencia es clave para la adaptación, ¿no? Así es, sí. Pues sigue siendo cultural para entender nuestro... Es que lo es, todo lo que hace al hombre es cultura. Claro, o sea, esto que comentamos ahora, pues nos ayuda a entender un poco cómo México, a sus formas, siempre se ha tratado de abrir hacia el mundo, ¿no? Totalmente. Cuando ingresa la música, por ejemplo, Pacho Galán, nuestro Pacho Galán, bueno, es que nosotros, por más que hay gente que me tilda cuando yo digo, es que México fue la Suiza de América en una época, ¿ok? Pacho Galán viene y precisamente su tablita es México. Y muchos cantantes, muchos artistas están relacionados con el crecimiento. Su crecimiento lo da México. Y yo lo puedo decir desde la parte, por ejemplo, de la danza, danza folclórica. México a nosotros nos abrió totalmente. Yo en esas clases que recibía para titularme como maestra en danza folclórica mexicana, que también lo soy, ¿ya? Entonces, resulta que ahí me di cuenta de cómo era posible. Lo que yo aprendí... Ah, critiqué a una persona que decía que Colombia no tenía procesos de investigación. Sí, lo tuvimos, pero necesitábamos una plataforma donde explotarla. Son situaciones geopolíticas, económicas, ¿ya? Quizá nosotros, pues más abajo, no hemos podido tener todo esto. Tú sabes que todo eso lo da el petróleo, ¿ya? Y entonces, pues esa parte nos llevó un poquito de adelanto México y aquí lo encontramos. Yo soy una que agradezco totalmente. Yo soy otra. Después de... bueno, complementé mi crecimiento llegando a México. Era necesario. Por eso dije, mi madre tierra me parió. Me reconectó con la vida y quiero... Mi lucha tenaz por las poblaciones marginadas me llevaron a correr muchos riesgos. Yo fui torturada y esa parte he tenido que hacer un trabajo conmigo misma y darme cuenta que cuando llegué aquí quería... Estaba enojada y quería decir, yo valgo. Si de mi país me expulsaron, ¿ok? Porque fue un expulsarme totalmente, ¿ya? Entonces, este... yo bajé totalmente y dije, me entrego. Esta soy yo. Estaba desde el ego. Nada más. Es que fui torturada, es que esto, es que la gente me debe, ¿no? Y entonces tengo que encontrar quien me la pague. Entonces, eso hice yo aquí. O sea, México te ayudó a liberarte totalmente. A liberarme totalmente. Sí se cumplió el... Total, totalmente. El cometido. Y bueno, en tu conocimiento tan amplio de folclor, ¿cuál es tu ritmo folclórico mexicano preferido? ¿Tienes alguno? Fíjate que los ritmos de Oaxaca me transportan totalmente, me llenan de mucho, mucho amor. Y todo lo que son, este... Que tienen el paso deslizado, porque me llevan a la situación de pedirle a la madre tierra, de acariciarla, ¿ya? Y entonces todos esos... Que no tienen esa fortaleza, esa... Esa violencia, digámoslo. Como el zapateado. Como el zapateado. Los zapateados escénicos. Yo trato de hacer los zapateados, sí bonitos y repetitivos y todo. Ahora sí que exagerar esa ternura que hay dentro de nosotros para llegar y tocar a la gente. Total. Creo que el folclor mexicano habla, en esa historia, habla mucho de cómo el mexicano siempre ha defendido lo que es suyo, ¿no? Sí, así es. Y haciendo investigaciones recias, este... Bueno, hay muchas cosas que me han llevado a unir cuando uno... Lo que te decía del curulado, el baile de pañuelos, eso es hermosísimo. Las chilenas. Las chilenas. Y hablando de esta relación, que si vamos viajando en países encontramos una afinidad con México, ¿cómo es que empiezas este trabajo con el bambuco que llega de Colombia a esta parte de Yucatán, ¿es correcto? Sí, es correcto. En el trabajo del bambuco, bueno, Delia Zapata Olivella era muy racista. A mí me decía que yo era sangre yuca, sangre de yuca, la yuca que se parte y es lechosa, ¿no? Ella decía, en las clases yo podía interpretar todos los ritmos negros, pero cuando íbamos a escenario no podía. Entonces me dediqué totalmente a la parte del bambuco. Y pues lo sentí. Y entonces alguna vez pedí que mi acompañante de bambuco fuera un hombre negro, Osías Moreno. Él me acompañó a bailar el bambuco. Desde entonces yo quedé, ahora sí que preñada con esa situación de voy a reproducirlo. Cuando llego aquí a México me doy cuenta que hay una pareja colombiana que está en Cuba. representando la cuestión de bambuco, los cantares y todo. Y ellos pasan a Yucatán y ahí inician a enamorar a la gente con sus guitarras. Entonces se hace la situación de la trova yucateca, que interpretan el bambuco. Y hacemos el primer festival del bambuco aquí con Linda Berg, una agregada cultural, y después nos vamos a Yucatán. Les enseñamos a bailar el bambuco porque no se baila, por la forma terminada. Nosotros tenemos una síncopa coja que nos permite arrastrar el pie. Hay toda esa conexión. Resulta que nos citan en la plaza de Santa Lucía a mi compañero y a mí para hacer esa reconstrucción de que no es solamente cantado, nada más. Y entonces nos tocó unir la parte bailada con la parte cantada. Ah, y he asesorado algunas tesis sobre la relación del bambuco con la jarana, porque nosotros deslizamos el pie y nos lo da la famosa síncopa coja. Podemos deslizar el pie, que significa pedirle a la tierra, ¿no? Mientras que ellos le piden a la tierra totalmente diferente con su baile. Lo llevan hacia arriba, lo llevan hacia arriba, y eso significa la orientación de sus dioses, ¿ok? Mientras que nosotros tenemos un asunto donde viene la presencia afro que es totalmente redonda, ¿ok? Y que el acariciamiento tiene que ser redondo en el mexicano va hacia una deidad que queda frente, donde hay cuestiones indígenas, todo es hacia el frente y se hace con, por ejemplo, el pie que salta, va hacia el frente y dirigido hacia la deidad. O sea, un trabajo coreográfico habla de toda la parte social, espiritual. Entonces, el bambuco y con sus palabras, la cuestión amorosa, la cuestión de conquista, todo ese trabajo que nosotros hemos hecho, tuvimos que ver toda esta población, una de las garantías que tuvo la situación de llegar aquí a México el colombiano, que ahorita, en este momento, yo sé que hay un problema, el colombiano no el clase media que tuvo la oportunidad de estudiar. Ahora, la gente migra no por las situaciones que migramos nosotros, migra para resolver sus situaciones económicas. Entonces, la situación es totalmente diferente. O sea, ocupan otras situaciones de resolver, vienen a resolver algo que no pudieron resolver. Mientras que, allá, mientras que nosotros teníamos resuelto muchas cosas, pero las cosas que se nos presentaban para continuar no eran. Sí, claro, o sea, ustedes quizás tenían resuelto su situación económica, más su situación social-política los hacía buscar otro lugar, mientras que los que ahora emigran, vamos a hablar de unos 10 años hacia acá, pues es meramente con un propósito económico que quizás desvirtúa un poco el origen de la formación de la comunidad como tal. Ok. Sin embargo, pues eso es visto desde diferentes sectores y es lo que hace, precisamente, nuestro consulado. Que también es un poco el propósito de las entrevistas, que no solamente el colombiano, sino que el mexicano sepa que los colombianos aportan desde diferentes áreas. Ok, eso es. Yo recuerdo, estando en la Escuela Superior de Educación Física, que trabajé también en ella, como la gente decía en aquella época, no desde aquella época, pues que nosotros ingresamos, sino ya en la época en que inicia a entrar la gente que tiene diferentes situaciones económicas a resolver. Entonces me decía una empleada, es que yo no estoy de acuerdo con que ustedes viajen a quitarnos una posibilidad de trabajo. Y entonces yo le preguntaba a ella, a la señora, ¿y usted cree que yo le estoy quitando una posibilidad? Me decía, pues sí, porque usted es extranjera. Entonces mi trabajo con ella fue el siguiente. Ella era la persona que aseaba los pisos. Al asear los pisos, hubo momentos en que ella no podía llegar. Y llegaban conmigo los chicos y decían, no, es que tenemos que reportarla. No, ella tiene algún problema. Ok, entonces nosotros agarrábamos las escobas y barriamos. Después la señora se disculpa conmigo y me dice, creo que estaba equivocada. Y usted me ha enseñado a mí humildad. Ok, ya. Entonces es estar, no en competencia con la gente. O sea, tenemos que sumarnos, no estar compitiendo contra nadie. Yo puedo decirte, traigo esto a enseñarte, que tú no lo sabes. Por ejemplo, hay un chico que ha estado también trabajando con nosotros y él, a través de los ritmos colombianos, le ha enseñado a la misma gente que han sido profesores de educación física, de danza y todo, formas diferentes de moverse, que le dan posibilidades de hacer una creación distinta y ser valorado en el argot, digámoslo así, artístico, como un cambio que se le ha generado. Totalmente. ¿Crees que México sí te permitió cumplir también este sueño de hacer patria? ¿De hacer qué? ¿Patria? Ah, sí. Yo he estado haciendo patria gracias a los estados que valoran. Próximamente voy a tener un encuentro en Taxco para la Noche de Velitas, porque tienen un evento símil al festejo nuestro y vamos a hacer Noche de Velitas allá. ¿Qué le agradeces a México? Uf, bueno, lo primero que agradezco es la vida, porque si me hubiese quedado, no estaría viva. Le agradezco. Por eso digo que esta madre tierra mexicana me parió. ¿Te enorgulleses de ser mexicana ahora? Totalmente, ¿ok? Me siento totalmente. Y por las condiciones que no se me daban allá en ese momento. Muchas gracias por tu tiempo, deseando que el legado de Estampas y tu legado con el folclor continúe. Yo me declaro fanática de tu trabajo y nada, pues muchas gracias. Yo doy gracias precisamente a Colombianos en México y todo su equipo de trabajo, que los veo muy unificados. Y pues a ti, a cada uno, a la cámara, a cada productora totalmente. Me encanto de que me hayan dado esta oportunidad de hablar con ustedes. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.